Hola queridos amigos, otra vez con ustedes en estas cápsulas de salud para nuestra querida empresa. Hoy vamos a hablar sobre nuevas prácticas alimenticias. ¿Qué está pasando con la alimentación de los seres humanos? ¿Qué es lo que está haciendo nuevo en la nutrición de hoy? ¿Por qué tantas noticias con respecto a los alimentos? ¿Y cuáles son las nuevas clasificaciones, los nuevos aportes que hace la nutrición a la vida y a la salud de hoy? Lo primero que tenemos que decir es que la genómica, el estudio del ADN, de la genética, está determinando algo muy interesante. Es que cada uno de nosotros necesitaría una dieta específica, una dieta especial. Que no hay dietas que puedan ser entregadas para grandes grupos de personas porque cada uno, cada uno de nosotros tenemos una serie de condiciones, de características muy específicas en nuestro ADN que hace que lo que le cae bien a alguien puede caer no mal a nosotros. Lo primero que deberíamos de descubrir cada uno de nosotros es qué alergias, qué intolerancias, qué alimentos pueden ser dañinos para la salud de cada uno. Esto se logra yendo a un alergólogo o con la simple observación cuando sabemos que al comer camarones o al comer maní o al comer cierto alimento hay alguna reacción digestiva inadecuada o hay alguna reacción respiratoria, tos, dificultad para respirar, manchas en la piel que pican mostrando una alergia, diarreas, estreñimientos, dolores de estómago, flatulencias, gases o dolor de cabeza. Cualquiera de estos síntomas inmediatamente nos hace pensar que aquello que hemos comido pues es perjudicial y podemos sacarlo de nuestro mundo. Pero también hoy en día se hacen pruebas en la espalda específicamente, los alergólogos, los dermatólogos saben de esto, en donde se ponen 60, 100, 120 pequeños puntos de comidas, de alimentos y de acuerdo a la reacción que tenga en la piel entonces le dicen a uno a que es alérgico. También tenemos que saber si somos nómadas o somos sedentarios. Esta es una historia muy linda y muy nueva y es que la especie humana está dividida en dos grupos muy grandes hoy en día, algunos que son sedentarios y otros que son nómadas. Los nómadas en general son intolerantes a los cereales y los sedentarios no son intolerantes a los cereales. Parece ser que hace 10.000 años cuando aparece la agricultura como la primera revolución humana un grupo de seres humanos se adaptaron muy bien a los cereales y al consumir cereales se alimentan muy bien, de tal manera incluso que pudieron desarrollar lo que hoy conocemos como cultura y civilización. Hoy en día los sedentarios son los dueños de la cultura y de la civilización. Los que no solo se lograron adaptar a los cereales siguieron siendo nómadas o seguimos siendo nómadas y entonces hoy en día hay cuatro sedentarios por cada nómada y los nómadas están o estamos en extinción. ¿Cómo saber si uno es nómada? Bueno, hay pruebas genéticas específicas que pueden, tomadas en una muestra de sangre, determinar si tú eres nómada y eres alérgico o intolerante a los cereales. Hoy sabemos que 80 enfermedades graves, degenerativas, crónicas, se deben a una mala alimentación o a una alimentación que no es adecuada para tu genética. Si tú eres nómada y comes cereales, sobre todo los que tienen gluten, como el trigo, la avena, el centeno y la cebada, podrías entonces estar sufriendo de una gran cantidad de males, de malestares, que no son más que la expresión de una intoxicación permanente que haces cuando comes cereales. Los que a veces pensamos que son hipocondríacos, la gente que se queja porque tiene todos los días algún mal, algún malestar, alguna incomodidad, puede ser más bien un nómada que con la alimentación está generando este tipo de dificultades. Hoy en día también sabemos que la presencia de las lectinas, y voy a explicar de qué se trata, pueden estarnos enfermando muchísimo. Las lectinas, y esto es muy nuevo en nutrición, son unas proteínas que producen las plantas. Las plantas con las que se alimentan los mamíferos tienen la necesidad de defenderse de esos mamíferos y de los insectos que las atacan. Y entonces producen unas sustancias que llaman lectinas. No sabíamos eso hasta ahora. Lo interesante es que cuando consumimos una fruta, sobre todo, o un vegetal, algunos muy específicos, estamos consumiendo esos venenos. Y esos venenos, esas proteínas, se parecen mucho a las proteínas que tiene el cuerpo. Entonces nuestro sistema inmune, cuando comemos ciertas cantidades de lectinas, atacan a esas lectinas y las inmunoglobulinas, las sustancias que el cuerpo produce para atacar esas lectinas, atacan también a proteínas de nuestro cuerpo que son completamente benéficas, haciéndonos un daño y generándonos enfermedades. Hoy sabemos entonces que las frutas, sobre todo, están llenas de lectinas y que uno debería de consumir la fruta sin piel y sin semillas, que es los lugares en donde más proteínas de defensa tiene la fruta. Una de las frutas más perjudiciales, porque es muy nueva en la cultura humana, apenas tiene 500 años con nosotros, son los tomates. El tomate que antes era considerado una legumbre, una hortaliza, hoy en día se sabe que es una fruta. Realmente el tomate es el fruto de la mata de tomate. Y fue descubierto aquí en América hace solo 500 años. Es una fruta para el cual o la cual nuestro sistema inmune no estaba preparado. Y el tomate entonces tiene una gran cantidad de lectinas en sus semillas que casi siempre las consumimos cuando comemos con tomate y en la piel. Mucha gente no pela los tomates para consumirlos. Es de hecho una práctica bastante aconsejable para los que comen tomate. No comer tomate o no comerse las semillas ni la piel del tomate, que es una de las frutas que más lectinas tiene. El maní, el cacahuate también, es una fruta originaria de América. El 90% de los seres humanos tenemos algún tipo de alergia o de intolerancia al maní. Imagínense la cifra tan alta. Sería bueno evitar este tipo de alimentos. Y aunque la investigación plantea que es una larga serie de alimentos, de verduras, de leguminosas que están llenas de lectinas, les quería enseñar un par de trucos. Cuando vas a consumir leguminosas, cuando hablo de leguminosas, estoy hablando de frijoles, garbanzos, blanquillos, cubaces, que están llenos de lectinas porque son semillas. Si los preparas en olla de presión, en olla express, la olla express y la presión de la olla destruye las lectinas y entonces podemos consumir esos alimentos, esas legumbres, esas leguminosas de forma segura. Hay que volver entonces a la costumbre de las abuelas que todo lo hacían en su olla de presión. Muchos dejamos de usar olla de presión porque representaban algún peligro. Todos tenemos alguna historia de la infancia en que una olla de presión explotó y la tapa salió volando, etcétera, etcétera. Hoy en día las compañías constructoras de ollas están diseñando ollas de presión muy seguras que evitan cualquier tipo de accidente y que permiten entonces que al cocinar los alimentos las lectinas, las proteínas venenosas que tienen estos alimentos sean destruidas por la presión. Entonces el uso de olla de presión es muy interesante. Y con las frutas, hay tres frutas que no importa si son originarias de América o no, no tienen lectinas en su consumo y debiéramos de insistir. Además son frutas que nosotros tenemos a nuestra disposición y son tres las que debemos de consumir. El banano, la papaya y el mango. Que además, fíjense, son frutas que siempre consumimos sin piel y sin semillas. Entonces, cuando quitamos la semilla, la crepa del mango, cuando desechamos las semillas de la papaya porque son amargas y su piel también, o cuando comemos banano que lo pelamos completamente, estamos evitando la mayor parte de esas sustancias que pueden ser peligrosas para nuestra salud. De tal manera entonces que estos pequeños consejos, espero que les sirvan, con respecto primero a los cereales y cuando hablo de los cereales hablo de todos, incluyendo el maíz, el arroz, la quinoa. Hay que tener cuidado y observar muy bien cuando consumimos esos cereales, si somos alérgicos, si somos intolerantes, si generamos algún tipo de daño, de síntomas, de enfermedad y con las lectinas que vienen en las frutas. El último alimento del que quisiera hablar, porque podríamos demorarnos aquí varios días hablando de eso, pero quiero dejar cosas concretas, es los lácteos de la leche de vaca. Los subproductos de la leche de vaca son altamente alergénicos, inflamatorios. Para algunas personas, no solamente la lactosa, sino la caseína, pueden ser incluso veneno. Los dolores de cabeza, las alergias, los problemas asmáticos, los problemas digestivos que tienen los niños, a veces se resuelven quitando la leche de vaca, porque la leche de vaca no tiene lisocimas ni transferrina, que son sustancias importantísimas en la digestión del ser humano con respecto a la leche. Caso contrario, la leche de cabra. Los derivados de la leche de cabra no hacen daño porque tienen las lisocimas y las transferrinas que necesita el ser humano para poder digerir adecuadamente la leche. Entonces, ahí les dejo esas grandes inquietudes con respecto a su alimentación. Si nos alimentamos bien, nuestro sistema inmune va a estar bien y nuestras defensas van a estar bien. Y vamos entonces a poder mantener un equilibrio maravilloso con respecto a la alimentación. Eso era todo por hoy. Les mando un caluroso saludo y hasta la próxima. Gracias. Gracias.